hola 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 como estan sean todos muy bienvenidos a mi canal jorginho asmr bueno les cuento que llevo un dia y medio intentando grabar y no he podido asi que decidí venir al ultimo del sitio y poner un toldo estoy debajo de un toldo porque dijeron que iba a llover hoy y esta empezando a llover justo ahora espero que aca no hayan tantos ruidos externos aunque se que si porque llevo como una media hora esperando que se callen los perros y nada no se no se si voy a poder hacer un video largo mas o menos no tengo idea como dije llevo media hora esperando que se callen todos los perros quizas ahora que empezó a llover no se escuchen tanto asi que aqui estoy aqui estoy puse el micro conectado al trípode del aro de luz pero el aro de luz osea el trípode no entraba osea si entraba pero los cositas de los cables estaban muy cerca entonces no se podia asi que busque el palo selfie y lo conecte al micro y de ahi el palo selfie lo conecte al trípode hay un invento un invento un invento hay aqui esta empezando a hacer frio de echo ya me iba a ir porque me estaba aburriendo ya que no me dejaban grabar y ahora que se callaron no se que hacer voy a estar voy a estar haciendo cualquier sonido he quedado en blanco en este preciso momento voy a estar haciendo tapping y si no escuchamos la lluvia si es que empieza a llover esta chispeando en este momento empezaron a ladrar los perros asi que espero que empiece a llover mas fuerte para que los perros no se escuchen asi que esperemos a que se callen esperemos juntos porque no quiero estar esperando solo quiero hacer un directo ahora pero si los perros no se callan yo creo que no voy a hacer nada y mañana tampoco no se puede grabar aca en la casa es casi imposible las veces que grabo casi siempre digo que el video es super corto porque no puedo hacer un video largo porque me interrumpen a cada rato esta lleno de perros aca nosotros tenemos 7 mi tia que vive al lado tiene 7 o 8 y mi tio que vive un poco mas atras tiene 2 mas los perros de los vecinos esta lleno de perros por aca y ladran siempre así que por eso no me gusta grabar aca en la casa traté de alejarme un poquito viniendo aqui atras y poner el toldo pero los perros escuchan igual si estan al mismo al lado asi que asi que asi estamos no se si hacer sonidos o escuchar la lluvia no se si la estaran escuchando ustedes no se si hacer la lluvia no se necesitan Yo escucho los perros Están como a un kilómetro y medio de acá ¿Se escuchan? Bueno, no, están como A unos 700 metros Así que así estamos Así estamos Con los que grabamos ASMR Voy a subir esto No sé si ya lo dije Pero llevo como un día y medio intentando grabar No sé si se van a relajar Porque estoy molesto Estoy molesto en este momento Voy a subir mi molestia Al canal Y no me importa Hay una araña en el micrófono Y parece que es de rincón Me quiere atacar No quiero No quiero Ser atacado por una araña Ahí, ahí abajo No sé si la No sé si la asesiné Quiero ver si la aplaste Parece que era de rincón No sé dónde se metió Bueno, si me pica Será mi último video No la veo Ustedes no la ven Si la ven por ahí Me avisan Ya Para que no me No me coma Tengo ganas de hacer un directo ahora Ya lo dije Pero Lo digo de nuevo La única forma de que haga un directo es que se largue a llover fuerte y que esa lluvia dure por lo menos unas dos horas Porque así con la lluvia no se escucharían los perros que están ladrando en este momento Quizás Se van a dormir, no sé No sé qué título le voy a poner a este A este A este video Pero estoy molesto Quizás no se me nota Pero Estoy molesto Así estamos Así estamos Quería Quería saludarlos A todos Los que han comentado en mis últimos cuatro videos Por si acaso este video lo voy a subir así Porque como dije he estado hace un día y medio esperando para grabar y no me dejan Así que este como quede con ladridos de perro Bueno no va a hacer ladridos de gato Y con maullidos de perro Como sea Lo voy a subir Anote Anote Para relajarse Para relajarse Es para que ustedes se enojen conmigo La araña volvió a subir al micrófono Esta me quiere atacar Ahí está Ahí está Ahí está Volvió a bajar Esta quiere subir arriba Mío No la veo Es la misma araña Va a volver a subir Creo que este será mi último video Porque la araña La araña me quiere comer No la puedo encontrar No estaría mirándola tanto y no la tomaría en cuenta Pero por la forma que tenía Y lo rápido que era Me parece que era una araña de rincón Y si me pico una araña de rincón Estamos mal Por eso Lo quiero encontrar No sé dónde está Iba a poner la carpa Pero después me arrepentí Porque como hay muchos perros acá Ya dije Van a andar molestando aquí Así que no la armé Y solamente puse el toldo No sé dónde se metió la araña La quiero ver Ha subido dos veces Y las dos veces se me ha escapado Quiero que vuelva a subir una tercera Porque no se va a escapar por tercera vez Bueno, creo que ya se fue ¿Cómo saber si va a llover seguido? Para poder hacer un directo Estoy viendo aquí Me dice Que a las 22 horas Hay un 94% de probabilidades que llueva Está lloviendo Pero Despacito Muy poco Después me sale a las 23 Un 100% A las 12 Un 100% A las 1 de la mañana Un 100% Debería llover Harto Pero Aquí decía Que iba a llover Desde las 7 de la tarde Entre 7 y 8 Y está recién empezando a llover A las 10 Entonces Me está mintiendo esta cosa Si ven la araña me avisan Bueno No sé Qué más hacer Creo que voy a subir este video así Y ahora Intentaré Hacer otro Quizás con Con los saludos No sé Ahí veré Sí porque ya lleva Ay perdón Ya llevamos más de 10 minutos de video Como 15 Entonces no voy a ponerme a saludar ahora El video va a durar Como medio hora Bueno Tampoco son tantos Tantos saludos Pero bueno Eso sería todo Si usted Se ha enojado con este video Le puede dar dedito arriba Si a usted le ha molestado Los ladridos De los perros Igual que a mí Le puede dar dedito arriba Ven Está como empezando a parar De llover De llover No sé si hacer el directo Quiero hacer un directo Pero esos perros Me caen mal los perros Me gustan los perros Pero me caen mal cuando Ladran y quiero grabar Quería usar el otro micro El otro Blue Yeti El más grande Ya que ese se escucha De un lado a otro Pero No lo puedo conectar A este celu Se escucha Se escucha mal Pero si lo puedo conectar Al otro celu Al más antiguo A este Pero No me gusta O sea Creo que ese celular Graba mucho mejor Bueno Ahora estoy grabando Con la cámara frontal Si le aumento la luz Les mostraría Donde estoy Pero Mucha luz Para mis ojos Bueno Yo ya me estaba despidiendo Si a ustedes Le gustó este video Ustedes saben Que yo a veces Subo videos así Porque Me da lo mismo Subir videos así No me importa Me empezó a dar grigio Si a ustedes Le gustó este video Le puedes dar dedito arriba Puede comentar Que le pareció Y también Se puede suscribir Si así lo desea Hasta un zancudo Un zancudo Bastante grande Me empezó a dar sueño Aparte que anoche No dormí nada Y ahora que tengo Todo aquí preparado Para hacer videos Y directo Tengo sueño Y los perros No me dejan Ya Bueno me voy Eso Eso sería Todo este video Y nos vemos En el próximo Chao Hoy tu perro Me cae mal No me voy a dar No me voy a dar No me voy a dar No me voy a dar